Comando Aéreo 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 Se mira uno en la norma ambiental, en la cual estamos muy comprometidos, involucrados, inclusive con las agencias correspondientes en la región Cornari, en este caso de Antioquia. Muy comprometidos con el tema del medio ambiente. Se divulga, es parte de las políticas, de las líneas de acción estratégica, que nosotros tenemos acá, el tema del medio ambiente. En general, aquí hay un centro de desarrollo aeronáutico. ¿Nos podría explicar en qué consiste este centro y cómo es el proceso de ciencia y tecnología que se lleva a cabo en la base? El Centro de Desarrollo Tecnológico y Espacial para la Defensa, con orgullo, que tengo que decirlo aquí frente a sus cámaras, es pionero también en la Fuerza Aérea Colombiana. Aquí hemos contado con gente de mucho ingenio, con un proactiva, y el acompañamiento, indudablemente, de la universidad y de la empresa en Antioquia. Se han involucrado esta triada, la empresa, la universidad y el Estado, han logrado sacar adelante y se han hecho realidad muchos proyectos. Muchas ideas que fueron proyectos se han visto en realidad. Me imagino que entre esas ideas está, por ejemplo, el banco de pruebas de la APU para los Arpilla y, por ejemplo, la cabina de pintura. ¿Hay, además de eso, hay otros proyectos? Sí, claro. Además de eso, tenemos sustitución de importaciones. Este es un proyecto muy importante porque hemos logrado con nuestros ingenieros colombianos, nuestra tecnología, nuestros recursos, desarrollar repuestos para nuestras armaves con unos costos sumamente bajos frente al mercado extranjero. Y también el último proyecto que podemos mostrarle al país, inclusive al exterior también, es el modelo táctico de centro de margen y control del sistema urbano. Es un proyecto muy interesante que, desarrollado, como les mencioné al comienzo, frente a nuestro, colombianos, con mucha iniciativa, con mucha capacidad y con mucho deseo de hacerlos unidos. Sí, yo tuve la fortuna de volar el helicóptero Black Hawk. Fui de los primeros pilotos en la URSA Aérea Coronel. Y también tuve la oportunidad de ser de los primeros pilotos, aunque por un muy corto tiempo, de la APIA-1, que prácticamente fue el padre de lo que hoy conocemos como APIA-3, y ya evolucionando a la APIA-4, una de las capacidades estratégicas más importantes. Y vimos nacer la APIA-1, efectivamente, en el año 96 iniciamos este proyecto, también con iniciativa de gente nuestra, de suboficiales nuestros, de pilotos nuestros. Y hoy día vemos el desarrollo de esto. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cuáles fueron esos requerimientos operacionales? Sí, claro. La idea surgió que requeríamos una plataforma armada que tuviera las características similares a los helicópteros UH-60 de transporte, a los halcones. Teníamos en ese momento helicópteros armados, efectivamente, como el Bel-212, conocido como el Rapaz, y algunos Hughes-500. Sin embargo, estas plataformas, siendo muy buenas plataformas armadas, no cumplían los requerimientos para hacer un acompañamiento de aeronaves tipo Black Hawk o personal. Surge aquí la idea de armar un helicóptero UH-60, helicóptero utilitario, que lo convertimos en un helicóptero, en una plataforma armada. Esa básicamente fue la necesidad y de donde surgió la necesidad para desarrollar el apiad conocido. ¿Qué se siente volar la aeronave y qué se siente servirle al país de esa manera? Es un placer volar la aeronave. Esta es una aeronave magnífica. Yo diría que es el mejor helicóptero del mundo. Hoy por hoy es un helicóptero con unas prestaciones muy especiales como aeronave. Es un helicóptero muy flexible, de unas capacidades muy importantes como aeronave militar. Siguiendo el país desde esta aeronave, pues, se siente uno que cumple con las expectativas que como piloto militar algún día soñó, y es servirle a la patria desde una aeronave militar como lo es un Black Hawk. Y no solamente desarrollando misiones de combate, sino también ayudándole a la comunidad, ayudándole a las personas que en algún momento subieron o tuvieron situaciones de desastres naturales, apoyando a las poblaciones, estando cerca a la comunidad, que prácticamente es una de las misiones que nosotros desarrollamos, entre otras, y que vemos que es como la Fuerza Aérea le sirve al país, a la gente, a su gente, a los colombianos. ¿Cómo es el presente de la base y hacia dónde apunta la base? ¿Cuál es el futuro? Es una base con mucha proyección, yo me la imagino, con un incremento en alguna vez, con capacidades estratégicas y capacidades de apoyo a las misiones humanitarias. Una base que tiene que ser necesariamente cada día más grande. A esta base le favorecen muchas cosas. La región donde está ubicada, el entorno como un todo, le favorece demasiado para desarrollar sus programas, sus proyectos, para desarrollar las iniciativas de la gente que está aquí. Yo veo esta base en el futuro como una base operacionalmente decisoria dentro del país, dentro de las Fuerzas Militarias de Colombia, y en una región, como les mencionaba, pues con unas atracciones especiales, y dentro del campo directamente profesional, pues una unidad donde se va a desarrollar el piloto, el técnico, todas las personas que en su momento sean parte de esta unidad de la Fuerza Aérea. Anteriormente nos había comentado que habían cuatro grandes proyectos que se estaban llevando a cabo acá en la base, y uno de ellos era el Arpía 4. ¿No puede hablar de esos proyectos? Este es un proyecto que ya no es tan proyecto, ya está desarrollándose. Es el Arpía 4, queremos tener un escuadrón de helicópteros de ataque tipo Arpía 4. Es una aeronave con capacidades estratégicas superiores. Es una aeronave que el proyecto se está llevando a cabo con gente nuestra, y desarrollo tecnológico israelí. Tenemos muchas expectativas con esta aeronave. Tenemos mucha ilusión de que esta aeronave va a cumplir con los requerimientos del mando, en referencia a los requerimientos de cooperatividad. Y algo importante es que no perdemos la capacidad actual, es decir, esta aeronave tiene la flexibilidad de ser una aeronave con capacidades estratégicas y también operacionales y tácticas. Es una ventaja que le da al Black para seguir siendo debilitivo dentro de este conflicto que vive nuestro país. Hay entre planes la adquisición de 3 o 800 más adicionales para la base, en que va esa parte del proceso. Este es un proyecto, efectivamente, hay toda la intención de adquirir 3 aeronaves más, pero es un proyecto que no es tan rápido este proyecto por cuanto usted lo sabe, esto requiere unos recursos, también la disponibilidad de los helicópteros no está tan ágil como nosotros en algún momento podíamos pensar. La verdad es que no entregan a menos de dos años los inventarios del fabricante, pero ese es un requerimiento y eso es una iniciativa estratégica de nuestro comandante de la Fuerza Aérea y yo estoy seguro que en 2 o 3 años puede hacerse idea de este proyecto. Al ser el CACOM 5 anfitrión de la feria, ¿cuál es el papel que cumple y cómo se está preparando la unidad? Pues la feria, el papel del CACOM 5 frente a esta responsabilidad del país, porque podemos hablar de una responsabilidad país, yo podría decir que un poco de, sin ser exagerado mejor, que el CACOM 5 es el motor para buena parte de la realización, especialmente en el tema de aeronáutica. Digamos que la parte logística la asumió por ferias, un contrato por las dos ferias siguientes, pero en lo que tiene que ver con la parte aeronáutica, nosotros tenemos una responsabilidad grande, obviamente hay el direccionamiento del alto mando de la Fuerza Aérea para lograr el alcance que queremos en esta feria. Se han realizado ejercicios como de simulación de rescates y accidentes de cara a la feria aeronáutica, ¿no puede contar sobre eso? Sí, esto ya lo hicimos, lo hemos hecho en dos oportunidades, en el embalse de Guatapé. Esto es necesario hacerlo porque no podemos, da por hecho que no va a ocurrir alguna situación emergente. Lo hacemos como parte del planeamiento, es una responsabilidad en caso de un piloto, de hacer una inyección de su cabina de mando, pues rescatarlo sano y salvo lo más pronto posible y con el tapar los medios de socorro aquí de Antioquia y la Fuerza Aérea, hicimos el entrenamiento combinado para estar preparados para atender el tipo de requerimientos que esperamos no sea necesario hacer uso de estos medios. ¿Con qué nos sorprenderá el CACOM-5 este año en las exhibiciones aéreas? Nos vamos a atender con la feria. Esta feria la hemos dedicado unos días, unas noches, mucha gente está involucrada en el planeamiento. Como algo especial, referente o comparado con otras ferias, podemos hablar del equipo acrobático, el CF-18 canadienses. Esta es la primera oportunidad que tenemos sobre los cielos colombianos, un CF-18, un avión de superioridad aérea, usted lo sabe. Entre otras, vamos a hacer la exhibición de alcance estruñido, alcance global, con dos tanqueros canadienses, que es un Airbus 310, y el colombiano, que es un Boeing 767, combinando las naves colombianas, son los Capir en los Airbus, y los F-18 en el tanquero colombiano. Es una exhibición interesante, muestra nuestra apariencia, nuestros pilotos, y que tenemos el nivel de operar de manera conjunta y combinada con otros países. Es el alcance que se tiene. La próxima pregunta es sobre los shows de la Fuerza Aérea. ¿Qué tipo de shows con qué aeronaves va a participar? Nosotros, la Fuerza Aérea Mejor tiene en exhibición, o van a hacer en exhibición, 29 aeronaves de diferentes características, entre helicópteros y aviones. Vamos a tener aviones de combate, aviones de transporte también, y aviones de entrenamiento que van a hacer la exhibición. Son los cuatro días, jueves hasta el domingo. Hay exhibiciones de shows aéreos, que de paso estamos invitando a toda la gente para que los disfrute, porque esto hay que disfrutarlo. Sí, esperamos la presencia masiva de todos los colombianos, los antioqueños, la familia. Este es un evento que también es para la familia, para los niños, los futuros pilotos, los futuros aviadores de nuestro país, que hagan presencia en este evento. Tenemos todo el planeamiento, tenemos toda la coordinación necesaria para que estén en un lugar adecuado, con alta seguridad, y obviamente cumpliendo el objetivo de la feria, que es hacer una exhibición aérea, un espacio, una vitrina de negocios, en el tema aeronáutico espacial, y con un alcance que es la familia, el pueblo colombiano a disfrutar de este evento. Invitándolos desde ahora que planeen nuestra visita acá, y de verdad que van a salir sorprendidos y satisfechos de esta exhibición aérea.